Si Escuchame 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 a mi Escuchame Escuchame a mi Escuchame a mi Yo fluyo No huyo Yo fluyo Yo fluyo Yo fluyo Yo fluyo Escribiendo los márgenes, buscando imágenes Iluminado por mis ángeles, capaz que encaje Prefiero el jogging no el traje No me dejan bailar por mis tatuajes Yo sigo representando mis orígenes Cordoquinas son mis cicatrices Rapeo con matices, les gustan los bailarines Y también a las actrices, cuanto te quise En la panza ya no siento mariposas Siento lombrices, porque volviste A ser la misma de siempre A ser esa niña adolescente, que no entiende Que no comprende, que las cosas son de frente Y de frente al mar, donde manda marinero No manda capitán Y yo fluyo No huyo, construyo Y yo fluyo No huyo, construyo Y yo fluyo Yo fluyo, porque yo fluyo No huyo, construyo Y a tu estado de hipnosis no contribuyo Porque yo escucho a lo tuyo y a lo mío Vengo hilando finoso, con este estilo Lo que me propongo yo lo consigo Y así es como sigo Soy de este siglo No me persigo, distinto es mi estilo Es simple y sencillo No la mercy En esta sintonía Cambiando el día Cerrando heridas Ya son muchas las mentiras Don't worry Sonrían Que la vida pasa deprisa Y no te avisa Como el amor de tu visa Es el miedo el que te paraliza La cabeza lo fabrica Si no te gusta lo que escribo Y bueno loco No se aflijan Me gusta cuando critican Y miran con buenos ojos Las margaritas no desojo Practico el desapego No el despojo Cuando no hay texto Lo invento Una mentira piadosa Un pretexto Yo se que con esto Algunos molestos ¿Preferi DJ Tiesto? Nah, no es cierto Yo fluyo, no huyo, construyo Y yo fluyo, no huyo, construyo Y yo fluyo, no huyo, construyo Y yo fluyo, no huyo, construyo Yo fluyo, yo fluyo Porque yo fluyo, no huyo, construyo Y a tu estado de hipnosis no contribuyo Porque yo escucho A lo tuyo y a lo mío Vengo hilando finoso Con este estilo Lo que me propongo Yo lo consigo Y así es como sigo Soy de este siglo No me persigo Distinto es mi estilo Es simple y sencillo No la mercy Escúchame, escúchame a mi Escúchame a mi Escúchame, escúchame, escúchame a mi Escúchame a mi Escúchame a mi Escúchame a mi Pumba, muer, falla